Hoy tuvimos la suerte de poder entregar becas estudiantiles a los alumnos que están en su último año educativo en la secundaria con la intención de que ellos puedan enfrentar los gastos que han tenido durante todo este año lectivo y además una motivación de cara a lo que viene con sus estudios terciarios. Hemos elegido entre los diferentes colegios de San Fernando que cada secundario pueda tener su beca, una por mejor promedio para poder hablar de valores, del valor del esfuerzo, de estudiar. Y también la otra beca la han elegido sus compañeros también para poder seguir hablando de valores. Así que esperemos que les sirva, que sea una motivación para que puedan seguir estudiando y enfrentando el desafío de la vida que se les presenta. Realmente muy feliz y muy orgullosa no solamente de mí sino que de Juan porque se da cuenta de que realmente los alumnos de los colegios necesitamos esta ayuda y yo siento que él nos presta la atención que realmente nos merecemos. Mayormente los adultos no se dan cuenta del esfuerzo que hacemos los chicos por eso. Recién acabamos de recibir lo que es el cheque de la beca y la verdad puedo decir que estamos muy orgullosos del reconocimiento que se nos está haciendo por nuestro esfuerzo durante años. La verdad que es algo totalmente hermoso, que se ha valorado nuestro esfuerzo de ya 12 años de escolaridad. Una muestra significativa de lo que es el valor y ponerle empeño a todo lo que es el estudio. A veces cuesta pero sabemos que el fruto llega y bueno, es algo muy hermoso y estoy muy agradecida.